Hasta hoy tienen los alcaldes de Nariño para presentar la socialización de los planes de contingencia por temporada de lluvias. Sí, sí, es un requerimiento de la Procuraduría que se ha hecho a nivel nacional. El departamento tiene actualizado su plan de contingencia y que se nutre precisamente de esos planes de contingencia municipales. Pero vamos a seguir haciendo este llamado, insistir, esta tarea de gestión del riesgo tiene que cambiar la lógica. La lógica no puede ser la mayor inversión de recursos en atención de emergencias. Tenemos que voltear ese papel y darle mayor importancia a la prevención, al conocimiento del riesgo, a generar obras de mitigación para poder entender que la tensión en desastres puede ser mínima si logramos que los recursos en conocimiento y mitigación y obras de gestión de riesgo sean mayores. Esta exigencia la consideró el Procurador General de la Nación. Yo creo que es un llamado sano a los alcaldes para poder hacer un seguimiento a lo que en el tema de gestión del riesgo cada uno de los municipios tiene que hacer en sus acciones, en el cumplimiento de sus deberes. Está reciendo esta primera temporada de lluvias y yo creo que es un llamado sano a los alcaldes para que puedan responder efectivamente ante cualquier eventualidad que se presente en el departamento de Nariño. Entonces nosotros desde la dirección departamental hemos hecho un llamado también a los alcaldes en sintonía a este llamado que hace la Procuraduría para poder tener actualizados no solamente en papel los planes sino también que esto le dé una respuesta efectiva a las comunidades.